Ay Candela, Candela, Candela me quedo aé Ay Candela, Candela, Candela me quedo aé Un sombra y un mago día para una gran diversión En mi barrio de Cacabús y de la barca me brinda Un bando tan de venida que la gente está certero No tenía ni una guitarra acá, ni un instrumento, una boca a tocar Un tarro con pie, tenía ni una hueá El rato se sube a tu mano y quince el mismo me quedo aé Y ahora si quieren bailar, un pueblo pero sin madero Ay Candela, Candela, Candela me quedo aé Ay Candela, Candela, Candela me quedo aé Ay Candela, Candela, Candela me quedo aé Quiero contigo el alma es un compasado Necesito que me guarde en el juego Ay Candela, Candela, Candela me quedo aé 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 ¡Ay, Candela! ¡Candela! 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 ¡Candela!